Hola, buenas tardes. Hoy veremos este libro titulado Amor Redentor, una novela de Francine Rivers. Esta historia está basada en el libro del profeta Oseas. La historia se centra en la vida de Ángela, cuyo verdadero nombre se revela al final de la historia, y de Miguel Oseas. La historia se desarrolla en California en 1850 durante la fiebre del oro. Cuando Ángela era una niña, vivía con su madre, porque ella era el fruto entre la relación de esta mujer con un hombre que era casado. Ángela era una niña muy bonita, muy linda, muy alegre, y siempre preguntaba por su padre. Su madre siempre le decía que un día lo conocería. Sin embargo, pues ella ignoraba todo lo que estaba pasando. Un día el padre de Ángela fue a ver a su madre, y ahí es donde él se dio cuenta de que Ángela era su hija, porque esta mujer había guardado el secreto por todos esos años. Aunque ellos se veían de manera recurrente, ella no le había dicho que cuando se embarazó, porque eso sí lo supo él, había decidido tener a la niña. Sin embargo, la señora le dijo a Ángela que se fuera a jugar afuera mientras hablaba con este hombre. Y Ángela escuchó todo lo que dijo su padre, diciéndole que no la quería, que la odiaba, que no sabía por qué había nacido. Ese tipo de cosas las escuchó ella. Ella perdió toda la ilusión de conocer a su padre. Lo único que ella quería era tener a su padre con ella y recibir ese amor. Sin embargo, este hombre la rechazó. Y ahora el sentimiento de amor que tenía por su padre no era más que miedo y desprecio por él. Entonces, a partir de este momento, la mamá de Ángela y su padre rompieron toda relación, y el hombre ya no quiso saber de ellas, por lo cual las dejó desamparadas. Entonces, a partir de ese momento, la mamá de Ángela tuvo que buscar la manera de sobrevivir. Regresó con sus padres, pero ellos la echaron debido a la manera que había tenido a su hija. Y se tuvo que valer por sí misma, buscando empleos, lo cual era muy difícil en aquellos tiempos. Y más para una mujer que no estaba casada y que tenía una niña. Entonces, finalmente recurrió al trabajo que muchas mujeres en esa condición tenían que tomar como alternativa o era lo único que podían hacer. Entró en la prostitución. Esta mujer comenzó a tener una vida muy vacía, muy triste. Y Ángela viéndola todo el tiempo, cómo se iba enfermando. Después, esta mujer conoció a otro hombre y comenzó a vivir con ellas. Sin embargo, más adelante, la mamá de Ángela murió. Quedó la niña en manos de este hombre. Sin embargo, él era un alcohólico, una persona que no tenía cómo mantenerse a sí mismo ni cómo mantener a esta niña. Por lo cual decidió dejarla en algún otro lado. Y aparte, en este lado, le iban a dar algo de dinero por esta niña. Entonces, fue y la llevó con unas personas que se dedicaban a esto. A adquirir niñas bonitas para utilizarlas posteriormente. Entonces, a partir de aquí, la vida de Ángela se convirtió en una vida mucho más triste de lo que ya de por sí era. Vivió en un lugar espantoso y fue creciendo en ese ambiente. Algunas veces trató de escapar, pero no lo lograba. En la historia nos cuenta una manera muy realista de lo que puede llegar a sufrir una niña en estas condiciones. Y es una vida muy triste. Ángela fue creciendo con mucho resentimiento, con mucho odio, sobre todo por los hombres que eran quienes la utilizaban. Fue creciendo y al mismo tiempo fue convirtiéndose en una hermosa jovencita. Sin embargo, estaba tan llena de odio y resentimiento y dolor por dentro que no confiaba en absolutamente nadie y su corazón se fue endureciendo. Hasta un día que conoció a Miguel Oseas. Este hombre llegó al pueblo y cuando vio a Ángela, y bueno, desconocía a qué se dedicaba a ella, la vio y quedó totalmente enamorado de ella, por así decirlo. En su corazón sentía que Dios le decía que ella era la mujer con la que tenía que casarse. Después que se le informó a qué se dedicaba a Ángela, él no podía entender cómo es que Dios quería que él la tomara por esposa, pero sabía que eso era lo que Dios quería. Así que fue y trató de hablar con ella en muchísimas ocasiones. Y una vez tras otra, Ángela lo rechazó y lo rechazó y lo rechazó, porque ella no conocía lo que era el amor, no entendía otro sentimiento más que el dolor y el odio, y que alguien mostrara un interés genuino por ella era algo incomprensible. Entonces, los sentimientos de ella estar a la defensiva. Sin embargo, pues, Oseas, Miguel Oseas, no se dio por vencido. Finalmente llegó la oportunidad. En una ocasión, Ángela tuvo una fuerte discusión con las personas que dirigían este lugar y, pues, fue golpeada de una manera tan brutal que casi perdió la vida. En ese momento vuelve a aparecer Miguel y se casa con ella. Y ella, con tal de salir de ahí, acepta ser su esposa. A partir de ese momento, Miguel la llevó con él a vivir a su granja. Él se dedicaba al campo. Él le dio una casa, le dio un hogar y le dio una nueva vida. Sin embargo, ella seguía tan resentida y seguía tan desconfiada que lo único que podía dar a cambio del amor que Oseas le daba era reproches, enojo, deseos de golpearlo, irse. No sabía comportarse de otra manera. Entonces, aquí la paciencia de Miguel iba a ser muy puesta a prueba. Sin embargo, él era un hombre de oración, un hombre que siempre estaba leyendo la Biblia, que tenía una relación estrecha con Dios. Y él sabía que Dios le estaba diciendo que tenía que ser paciente con ella, porque ella no conocía otra forma de vida más que esto. Entonces, bueno, como dije, está basado en el libro de Oseas, de la Biblia. Y como en este caso, Ángela huyó en varias ocasiones de su casa para volver a su antigua vida. Sin embargo, Miguel siempre fue detrás de ella, le tuvo mucha paciencia, la perdonó en más de una ocasión por las cosas tan terribles que ella llegó a hacer. Y ella no entendía cómo era posible que la perdonara. Ella no entendía lo que era el perdón, porque ella misma no podía perdonar a su padre, no podría perdonar a su madre, ni siquiera a sí misma. Ella se sentía vacía, hueca, sucia por dentro. Ella no sentía que valiera nada. Ella tenía un sentimiento profundo de dolor y de asco por sí misma y por toda la sociedad, por como la habían tratado durante todos esos años. Entonces, en una de las ocasiones que ella se escapó, que ya había pasado algún tiempo, cuando Miguel sintió que ya tenía un pequeño avance, que ya estaba abriendo un poco su corazón, en un momento menos esperado, cuando las cosas ya estaban mucho mejor entre ellas, ella escapó. Realmente el sentimiento que la motivó a hacer eso es que ella se sentía indigna de estar con él, porque ella lo veía, cómo era cariñoso con ella, cómo era paciente, cómo hablaba de Dios y las personas con las que se fue rodeando, que también eran personas así como él, ella no entendía, sentía que no merecía nada de esto, así que decidió escapar. Pero en esta ocasión, Miguel sintió que Dios le dijo que la dejara ir. Él no entendía cómo era posible, después de todo lo que había pasado, todo el sacrificio, todo el dolor, toda la paciencia, todas las veces que la perdonó, ahora tenía que dejarla ir. Sin embargo, eso es lo que Dios le indicaba. Tenía que dejarla ir para que ella misma entendiera que su lugar era con él. Pero más que eso, tendría que dejar de ver a Miguel como su protector para comenzar a ver a Dios como quien era en realidad, su padre celestial, y que necesitaba el perdón de Dios y que ella tenía que acercarse y ver a Dios como quien verdaderamente era. Porque en ese punto, Ángela estaba dándole todo el agradecimiento y todo para Miguel Oseas. Entonces, podía caer o estaba cayendo en esta trampa de ver a Miguel como su verdadero salvador y protector. Y eso no era lo que debía de suceder. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas durante este viaje. Ángela finalmente dejó verdaderamente su antigua vida, ya no se dedicó a esto, consiguió un trabajo en una cafetería. Era una chica que aprendió a hacer muchas cosas, aparte de lo que ella se dedicaba, y comenzó a trabajar aquí. Después, tuvo el infortunio de volverse a topar con el hombre quien tanto la había hecho sufrir en ese lugar donde ella se encontraba, que era el que manejaba todo ese negocio. Era un hombre horrible, despiadado, muy cruel, una persona espantosa. Y ella se vuelve a topar con este sujeto, quien quiere volver a llevársela donde la tenía. Que de hecho, sí se la lleva, bueno, en contra de la voluntad de ella. Y ahí es donde ve que hay otras niñas que estaban pasando por lo mismo que ella vivió. Entonces, ella no quería eso ya para nadie más. Entonces, huyó de ahí y se llevó a una de las niñas. Y bueno, pasan muchísimas otras cosas aquí. Y el caso es que aquí es donde ella ve la intervención de Dios y ella finalmente entrega su vida a Dios. Y las cosas comenzaron a cambiar. Y bueno, ella conoce a otras personas que fueron importantes en su desarrollo espiritual. Y tuvo que pasar bastante tiempo para que ella entendiera que tenía que volver, o que ella estaba lista para volver con Miguel. Cuando regresa con Miguel y ellos vuelven a continuar su vida de matrimonio, pues se dio cuenta a ella de que por fin ella había perdonado todo lo que le habían hecho. Ella ya tenía un corazón liberado de todo ese odio y esa amargura. Y entendía ahora sí que era Dios, su Señor y su Salvador. Y bueno, ellos ya continuaron con su vida juntos y fueron ocurriendo otros cambios muy buenos en su vida. Y todo lo que había sido anteriormente dolor, tristeza y sufrimiento habían quedado atrás. Entonces, en esta historia nosotros podemos ver un ejemplo de cómo Dios es tan paciente con nosotros. Y cómo solamente el amor de Dios puede transformarnos y quitar todo ese dolor, resentimiento que albergamos nosotros. A veces nosotros nos sentimos tan indignos que pensamos que Dios nunca podría perdonarnos. Pero Él es el único que puede tener un perdón tan grande y tan inexplicable que puede tomar a cualquier persona y sanarla y quitar todo este resentimiento, todo este odio, todo esto tan innecesario. Y es el único que puede tener un verdadero amor redentor por cada uno de nosotros. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.